Entre microcajas y bases, gajos y samples suelto la clase Quitando disfraces, basta solo que el lápiz desplace Por el papel de manera útil, corran inútil antes que los detone con el fusil Tengo la metra cargada de letras, tú menos respetas O sentirás poder de mi libreta Desde la A hasta la Z yo sueno boleta Soltando ráfagas como un F2 Beretta El más que escribe vuelve, si te duermes yo haré que tú lo guantes cuelgas Por ahí dicen que lo malo siempre se devuelve Pero eso pasa con las brujas que traicionan y se envuelven Te duermes y no respiras, aquí se pagan las mentiras Por una mala acción pierdes la vida Jugarle vivo a la muerte aquí en la rutina Si fracasas en tu intento como un colador terminas Camina pita cuando andes por la vía Que las arpías solo aguardan a que rías Para tener un motivo una sola excusa Aquí no es como en otro sitio, aquí si se saca se usa Camina pita cuando andes por la vía Que las arpías solo aguardan a que rías Para tener un motivo una sola excusa Aquí no es como en otro sitio, aquí si se saca se usa Yo sé que se preguntan como sobrevivo Entre drogas y bandidos, lateros, putas y tiros Tan solo tienes que andar de cero y tranquilo Eso si hay que se la coma, métele veinte por el cuido Así es como en el barrio sobrevivo En tanto tiempo he aprendido que la seriedad es un don divino Que solo tenemos los tipos serios Hablamos claro sin misterio y respetamos tu criterio A diferencia de brujas que siempre ausan Por eso cuando los pecan no se aceptan sus disculpas Camina pita cuando andes por la vía Que las arpías solo aguardan a que rías Para tener un motivo una sola excusa Aquí no es como en otro sitio, aquí si se saca se usa Camina pita cuando andes por la vía Que las arpías solo aguardan a que rías Para tener un motivo una sola excusa Aquí no es como en otro sitio, aquí si se saca se usa Uno, uno, dos, tres, tres, tres Saga y can hablándoles aquí Solo es cuestión de tiempo Ya las profesiones se están cumpliendo Las máscaras se están cayendo Las brujas están saliendo como el coco Yo con los que estamos volviendo Ya tú sabes que cuando le meto no se sabe Cuánto sapo al ruedo puedo dejar grave De panas una enchave Que me jueguen como no se vale Y hagan despertar al que estaba durmiendo Con su ya le montra Le pide lo que en el barrio aprendiste Pa' que los que no han vivido vean Que noto de chiste que dijiste Ah, na, 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 na ¿Cómo tú vas a enseñar a ese bebé? A tu papá se equivocan La ganja los lleva pa' la coca Después roca y se me empiezan ahí de boca Todos quieren ser malos Comen sin nada, lo he confinado Errados, se tienen estrellas Y están estrellados El peor Castigo en la lengua No me vengas con tregua Que varios cura vi fumando hierba Apariencias engañan Muchos peleos soltando la toalla Muchos pendejos portando metralla La calle es mala La gente es mala Por mirar feitos balas te regalan A mí ese derechito Deje quieto en lo que tan quietico Y no maldiga Si de corazón no estás maldito Ahí está tu punchlinecito Camina pila cuando andes por la vía Que las arpías solo aguardan a que rías Para tener un motivo, una sola excusa Aquí no es como en otro sitio Aquí si se saca se usa Camina pila cuando andes por la vía Que las arpías solo aguardan a que rías Para tener un motivo, una sola excusa Aquí no es como en otro sitio Aquí si se saca se usa Yau ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.